Mira, nosotros nos vinimos hasta la Avenida Bolívar en el centro de Caracas, justamente para el centro de campaña del mandatario Nicolás Maduro que aspira a la segunda reelección, a lograr la segunda reelección, el venidero 28 de julio. Estamos en la Avenida Bolívar, el mandatario llegó a la tarifa principal de esta movilización que comenzó en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda en el este de Caracas y llega hasta este punto en un recorrido de aproximadamente 9 kilómetros. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es parte de la Avenida Bolívar. La concentración oficialista se organiza por bloques, es decir, durante un punto o en el punto hay un gran bloque de simpatizantes y luego hay que recorrer una distancia inclinaria y luego hay que recorrer un gran bloque de simpatizantes y luego hay que recorrer un gran bloque de simpatizantes. ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! Nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro ejecutivo nacional, tenemos que apoyarlo a él. Y el 28, el domingo, tenemos que portarnos bien con nuestro comandante, con nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque hay que salir a votar el domingo, el 28 de julio, para que siga la revolución. Hay que salir a votar por el futuro, por la educación. Si en vez de las elecciones, ¿qué les pedirían? Que mejore la economía, la salud, la educación y muchas cosas más, la electricidad, todo, todo, todo. ¿Considera que no han hecho lo suficiente o sí? Sí, sí, vamos pa'lante, vamos sobre la marcha. Pero hay que mejorar, hay que mejorar, estamos mejor, pero hay que mejorar, todo, hay que mejorar, todo.